Conocemos bien y sabemos bien. Cada vez que ha habido un presidente socialista, Pedro, en Madrid, cada vez que ha habido un gobierno socialista en España, y ha habido un alcalde socialista en San Sebastián, la ciudad ha avanzado. Avanzó con la playa en la Zurriola, avanzó con el Palacio de Congresos del Cursal, avanzó con el traslado de los cuarteles al Dunaene y haciendo a Maraviejo y San Bartolomé Nuevo. Siempre que hemos gobernado los socialistas, la ciudad ha avanzado. Y ese es nuestro compromiso. El día 26 de mayo tenemos una oportunidad. Una oportunidad para que San Sebastián recupere la modernidad, el avance, gane el futuro. Y nosotros somos la garantía. Pedro ha sido la garantía de una España mejor y nosotros somos la garantía de una San Sebastián fuerte y de una San Sebastián mejor. Pero como os dije el primer día, ahora es vuestro momento. Es el momento de las y los donos tierras. Es el momento de que todos juntos y todos trabajando hagamos el cambio, hagamos la alternancia y volvamos a tener la alcaldía de San Sebastián. Así que ánimo y a ganar. Todos juntos lo podemos lograr. Y gracias, Pedro, una vez más, por acompañarnos. Muchas gracias. Y ahora, con el próximo diputado general de Guipúzcoa, mi amigo y compañero, Denis Echazo. No tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría resumirte, presidente, lo que ha pasado en estos cuatro años en Guipúzcoa. Cuando llegamos a la diputación hace cuatro años vivíamos momentos de crispación, de enfrentamiento, de una agenda nacionalista totalmente centrada en la identidad, en los sentimientos de pertenencia, con parálisis absoluta de los mayores problemas que arrastraba Guipúzcoa. Fueran los residuos, fueran los peajes, fueran las carreteras, todo estaba paralizado. Llegamos a la diputación foral, como sabes, hicimos un gobierno de coalición y he de decirte que no solamente hemos dado respuesta a los principales problemas, porque los hemos resuelto, el tema de los residuos, el tema de los peajes, las residencias de mayores, sino que hemos desplegado toda una agenda socialdemócrata como la que tú lideras a nivel de Europa, Pedro. Hemos conseguido poner en marcha políticas para la lucha contra el cambio climático con un clúster del... Uno, dos, se ha apagado. ¿A alguien no le gustaba lo que estaba diciendo? No, espero que no. Con cerca de 10.000 puestos de trabajo verdes que somos capaces de crear en Guipúzcoa para efectivamente hacer del reciclaje una oportunidad y no una imposición, con una industria de la electromovilidad que va a ser el futuro, para luchar contra el envejecimiento, que es un auténtico problema en un territorio que está asistiendo a un auténtico suicidio demográfico. Tenemos una sociedad muy envejecida y tenemos que afrontarla con investigación, pero también con un necesario rejuvenecimiento. Hemos desplegado la agenda de la igualdad, hemos desplegado la agenda de la tecnología, del 4.0, de la ciberseguridad. Hemos cambiado, por tanto, la agenda política de este territorio que mira al futuro con energía y con optimismo. Hace cuatro años nos acompañaste y hay algo que considero que nos dio suerte. Yo pude entregarte el libro blanco de Guipúzcoa, que es nuestro programa, lo hicimos entonces en Sagüés. Somos un territorio especialmente vulnerable al cambio climático, somos un territorio que tiene problemas que son globales, pero que creemos que podemos afrontar también desde lo local. Y hemos hecho un análisis riguroso. Tenemos equipo, tenemos programa y tenemos PSOE. Por tanto, amigas y amigos, tenemos toda la oportunidad del mundo para, por primera vez, liderar la Diputación Foral de Guipúzcoa y tener un diputado general socialista, porque lo merecemos. Lo merecemos porque creemos en el pacto y creemos en el diálogo. Y ha sido el Partido Socialista quien ha aportado la estabilidad necesaria a este territorio. Pero nosotros, y con esto termino, nosotros asistimos, muchas veces, no te lo pierdas, Pedro, alucinados a las cosas que dice nuestro diputado general, que todavía dice sentir envidia por la situación de Cataluña. Nosotros, cuando acordamos y pactamos, pactamos porque creemos que hay un espectro muy amplio de la sociedad guipúzcoana que se siente identificado con esos acuerdos y con esos pactos. Pero no estamos para sentir envidia de la situación por la que atraviesa Cataluña. Precisamente, huimos de ese tipo de situaciones porque consideramos que solo el pacto y solo el acuerdo pueden hacer que sigamos avanzando. Por tanto, te hago entrega de este libro blanco de Guipúzcoa. Gracias, Pedro, porque eres una auténtica inspiración para nosotros y para toda la izquierda europea. Y doy a Mendía las líderes de los socialistas vascos. Se me ha olvidado, ya tantos regalos se me ha olvidado. Nosotros también, como quieres tanto a San Sebastián, te queríamos regalar un polo de nuestra candidatura de San Sebastián, Donosti a San Sebastián, Churi Urdin, que es lo que se lleva en Donosti, y espero que te valga. Bueno, voy a ser muy breve porque creo que lo importante es escucharle al presidente. Yo quería agradecerle a Pedro, loa etxo Ernesto y loa etxo Denis, pero eskerrik asko benetan bihotsez. Donosti era etortse agatik, eta Euskadira etortse agatik bat esere oso garrantzitsua delakoguretzat, sure babesa, eta sure iludia emendik ikustea, eta sure ideiak entzutea. Hace muy poco te teníamos aquí en San Sebastián en unas elecciones que eran cruciales para todos nosotros. Nos presentábamos con la única garantía de ser el auténtico freno a las tres derechas que amenazaban todo lo que habíamos construido hasta ahora. Ahora nos enfrentamos también a unas elecciones muy importantes, porque hay algo que nos diferencia al Partido Socialista de otros partidos. Y es que nosotros podemos estar presentes en todos los gobiernos que toman decisiones que afectan a la vida de la gente. Nosotros garantizamos que podemos estar en los ayuntamientos, en las diputaciones, en el Gobierno vasco, en el Gobierno de España y también en el Gobierno de Europa. Y eso, amigos y amigas, es muy importante, porque, como decía Denis, la diferencia también del Partido Socialista con otros partidos es que nosotros aspiramos a liderar los espacios de encuentro, los acuerdos. Hemos dotado de estabilidad a las instituciones vascas porque tomamos una decisión estratégica, porque consideramos no solo que nosotros no tenemos la razón absoluta, sino que tenemos que construir el futuro entre todos y todas. Y para eso hay que hacerlo con el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, las próximas elecciones son muy importantes, porque Pedro Sánchez, desde el Gobierno de España, no puede estar solo. Necesita la complicidad de Ernesto Gasco en la Alcaldía de San Sebastián y de Denis Hichasso al frente de la Diputación de Guipúzcoa. Por eso y porque también en Europa nos estamos jugando el futuro, el futuro de todos nosotros y nosotras. Y no hay que olvidar que hay que votar. El único voto útil el próximo, 26 de mayo, es depositar en las tres urnas el voto de la papeleta socialista. El voto que encabeza Josep Borrell con Eidergaard de Azabal, nuestra diputada eurodiputada vasca, con Denis Hichasso al frente de la Diputación de Guipúzcoa y con Ernesto Gasco al frente del Ayuntamiento de San Sebastián. Ese es el verdadero voto útil que garantizará que Pedro Sánchez pueda reformar España completamente y seguir avanzando para tener un futuro mejor todos y todas, que definitivamente es a lo que aspiramos los socialistas. Y os dejo con el presidente Pedro Sánchez a quien agradezco mucho su visita. Bueno, lo primero buenos días. Maravilloso día Ernesto que me regalas. La verdad es que es una envidia el poder estar aquí. La otra vez que estuve, claro yo soy de Madrid, me ponen enfrente de la playa de la Concha, no me puedo bañar con este sol y es más un castigo que un disfrute. Pero bueno, prometo venir después de las elecciones del 26 de mayo y espero que con Denis como diputado general de la Diputación Foral de Guipúzcoa y con Ernesto como alcalde de San Sebastián. Bueno, antes lo decía Hidoya y tiene toda la razón. Es verdad que el pasado 28 de abril el conjunto del país votando de manera mayoritaria al Partido Socialista se demostró a sí mismo pero también al conjunto de Europa muchas cosas. Demostramos que esta es una sociedad que quiere avanzar, que no quiere retroceder, que quiere avanzar en justicia social, que quiere avanzar en limpieza democrática, en lucha contra la corrupción, en la ejemplaridad del ejercicio de la vida pública. Y en tercer lugar, que quiere avanzar en la convivencia, que no quiere seguir enquistada en la confrontación, en la polarización o en el extremismo de algunas formaciones políticas. Y eso lo hicimos posible el pasado 28 de abril. Cuando hablamos de justicia social estamos hablando de educación pública, estamos hablando de sanidad pública, estamos hablando de dependencia, estamos hablando de empleo, de la calidad y la dignidad también salarial. Estamos hablando de algo importante que ha dicho antes Denis, como es la transición ecológica o sin duda alguna también estamos hablando de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Algo que sigue poniendo en cuestión la ultraderecha en nuestro país. Estamos hablando de ese avance social y ese avance social tiene que ser rotundo y para ser rotundo el próximo 26 de mayo necesitamos más gobiernos socialistas, más diputaciones socialistas. Porque el gobierno que vamos a presidir los socialistas para los próximos cuatro años es un gobierno que ha existido durante estos siete años cuando estábamos en la oposición y hemos criticado a buena parte de la desamortización que ha habido por parte de los ayuntamientos, por parte de las instituciones públicas de vivienda social. Vamos a poner en marcha un gran parque de vivienda social y para eso necesitamos ayuntamientos como el de San Sebastián con Ernesto que está precisamente hablando de vivienda, comprometidos con la vivienda social, sobre todo en propiedad y en alquiler para nuestros jóvenes. Cuando hablamos de transición ecológica este gobierno ha dicho que durante los próximos diez años se van a movilizar nada más y nada menos que 200.000 millones de euros en recursos públicos y privados para la transición ecológica de nuestra economía. Es decir, para la mitigación y la adaptación al cambio climático que ya evidentemente es una realidad. Pero si anticipamos precisamente esa realidad lo que vamos a hacer es convertir en una oportunidad lo que es una amenaza. Por eso lo que queremos es movilizar 200.000 millones de euros durante los próximos diez años que van a generar en torno a 200.000 nuevos empleos en la llamada economía verde. Y para eso necesitamos diputaciones forales y ayuntamientos comprometidos con esa transición ecológica como lo está Denis y como lo está también Ernesto. Este es un gobierno que durante los últimos diez meses recuperó la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales, en su mayoría mujeres de los dependientes. Este es un gobierno que lo que va a hacer es volver a recuperar la aportación estatal al sistema nacional de dependencia. Pero si no contamos con el apoyo de gobiernos en la diputación foral o también en los ayuntamientos que crean también en la necesidad de comprometerse con el bienestar de las personas dependientes, sobre todo de nuestros mayores dependientes, la aportación que nosotros podamos hacer desde el gobierno de España será insuficiente. ¿Qué es lo que os quiero decir? Que no podemos quedarnos con la faena a medias. Que el pasado 28 de abril votamos avance y el 26 de mayo tenemos que volver a votar avance votando al Partido Socialista. Justicia social es educación, es empleo, es vivienda, es igualdad de género, es transición ecológica, limpieza, luchar contra la corrupción y sin duda alguna también convivencia. Antes lo ha dicho Denis, nosotros somos el partido, el proyecto político que mejor ejemplifica y materializa el espíritu de concordia, de convivencia, de no polarización y de encuentro del conjunto de la sociedad española. Mirad, ahora habréis visto que el independentismo en Cataluña propone vetar a un gran político catalán que ha abogado precisamente por la convivencia y por la concordia como es Miquel Iceta. Y en realidad si os fijáis no están vetando a Miquel Iceta, lo que están haciendo es vetar a la convivencia, al diálogo, al entendimiento. Y lo que demuestran es tener miedo a las soluciones, tener miedo al diálogo, tienen miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible y que la única alternativa se llama constitución y vía estatutaria que es precisamente la que defiende el Partido Socialista. Por eso, amigos y amigas, os digo una cosa, por mucho cordón sanitario, por mucho veto que pongan, no van a poder con las ansias del pueblo catalán, del pueblo de Euskadi, del conjunto de los pueblos de España, por la concordia, la convivencia y la unión de todos los españoles. Eso es lo que vamos a hacer. Esta legislatura que empieza va a ser la legislatura de la convivencia, mal que les pese a las tres derechas y mal que les pese también al independentismo catalán. Ahí va a estar el gobierno, defendiendo la constitución, el estado de las autonomías y el autogobierno de Euskadi y también de Cataluña. Pero sí que os pido una cosa, con este sol yo lo entiendo, es que con este sol dices, oye, elecciones el 26 de mayo, pero es cierto, es muy importante que el próximo 26 de mayo nos movilicemos, es muy importante que hagamos un esfuerzo más. Yo os lo pido, creo que es importante que no nos quedemos en casa, que hagamos una movilización tan increíble, al menos los votantes progresistas como la que hicimos el pasado 28 de abril. Y si lo hacemos, os puedo garantizar... No hay problema. Estas son las cosas del directo. Que el cambio que hemos propuesto el pasado 28 de abril de justicia social, de limpieza y de convivencia, será aún más rotundo en todos los puntos de Euskadi y sin duda alguna también de Guipúzcoa y de San Sebastián. Así que a votar el próximo 26 de mayo, a participar y a votar al Partido Socialista de Euskadi. Gracias, amigos y amigas.